Música Señores muy buenos días, cuando yo llegué aquí por lo menos alguien me dijo Usted mínimo fue a Santiago porque se le nota como la contentura en la cara Y así queremos compartirles entonces el buen ánimo Pilas recargadas es lunes y somos el equipo ya de enfoque matinal Pablo Macchini a la comandancia de la derecha De eso se trata, de eso se trata, además de estar feliz y agradecido Porque que bueno, uno se siente muy bien con la retroalimentación Así que el abrazo grande a todos los que nos acompañan aquí fuera del país Porque hay que, lo del global no es ya una palabra sino una gran realidad Así que permítanos, no solo contarles sino comentarles la realidad a partir de este momento Y hasta las 9 de la mañana En eso estamos, Nelson Rodríguez Los buenos días a los televidentes y también feliz como los colegas aquí al lado Fin de semana tranquilo, un domingo familiar, como debe ser Y a propósito de domingo familiar, ayer observé por la Churchill Que ya entalaron los charamicos Cuando llegan los charamicos es sinónimo de Navidad Además vi que algunas de las grandes tiendas ya exhiben sus decoraciones Eso indica que caminamos rumbo a las Navidades Incluso hace días comenzó sin más sabor navideño Estamos a 70 días de que termine el año En la contabilidad, en el calendario del señor McKinney Son 55, porque él dice que la cuenta regresiva comienza el día 15 Los buenos días y tenemos un contenido excelente para ustedes Lo cierto es que el país se cierra el 15 de diciembre Yo tengo años diciendo, el 15 de diciembre el país se cierra Está cerrado por alegría En España dicen que el edificio está cerrado por derribo No, no, el país se cierra por alegría Y así es y así debe ser De eso se trata Además si ya hay charamicos y comenzó sin más sabor navideño Eso es lo que decreta, no es el calendario Sino sin más sabor navideño Y los charamicos de la Churchill Pero bueno Yo tengo un amigo que escribe en Diario Libre Que hoy me tomó el título de mi tema Antes de que a mí se me ocurriera Porque Nelson Rodríguez tiene en su comentario Del Diario Libre eso de Cali Arena Porque bueno, porque yo quería un poco presentar datos de un gran problema Inicialmente un gran problema que tiene el país Y es la falta de relación entre la buena gestión macroeconómica Y los resultados en los indicadores sociales de la nación dominicana Lo último que ha aparecido es el informe de capital humano Que por tratarnos mal solamente superamos a Honduras, Guatemala y Haití Y esas son cosas muy serias Porque ya incluso en esto del informe de capital humano Ya va más allá del informe de desarrollo humano Sino que se centra en las capacidades y potencialidades de jóvenes adolescentes Y la situación no puede ser peor, más desalentadora Aunque siempre la ligera mejoría de siempre Pero cuando tú pasas de 0.47 a 0.49 Donde 100 es lo mejor y 0 lo peor Entonces eso no guarda relación con una economía Una macroeconomía dominicana Que está a la cabeza del crecimiento económico Son datos innegables, muy bien ponderados Pero llama mucho a la preocupación Para que ustedes vean, por ejemplo En resultados en materia de calidad de la educación En una escala entre 300 y 625 Donde 300 es el puntaje más bajo Nosotros sacamos 350 Y mejoramos ligeramente Y mejoramos Y esto pasa también en el tema de salud Una persona de 15 años Tiene un 84% de probabilidad de llegar a los 60 Y un 16 de morir en el camino Si ustedes quieren datos desalentadores El 7% de las niñas y los niños en el país Sufren retardo en su crecimiento Y por ahí sigue implacable Implacable el informe de Capital Humano Y yo creo que esto debe servir de base al gobierno Para entender que sí Que hay que apurar el paso La mejoría en los indicadores sociales De la República Dominicana En los últimos 20 años Son innegables Lo que pasa y es el centro de mi viejo comentario Y esto yo lo repito cada vez que aparece Un informe, una encuesta de credibilidad Esto estamos hablando del sistema de las Naciones Unidas Pues yo insisto mucho, mucho en esto Para que ustedes vean rápidamente Comparándonos con el mundo Y nuestro 0,49 Es decir que sacamos 49 en el examen Nosotros estamos peor en nuestro promedio Que el promedio de América Latina y el Caribe Que el de Medio Oriente y África del Norte Y que el sudeste de Asia y el Pacífico Solamente estamos mejor que el África subsahariana La pobre Y el sur de Asia Así están las cosas Por eso entonces uno insiste en este tema Pero caigo en el otro tema Que tiene que ver con esto de alguna manera Porque en el país se están presentando Unos problemas muy felices Unas quejas con lógica Pero con una gran felicidad Para las grandes mayorías nacionales Todo acto de progreso Paso hacia adelante de un país Todo acto de progreso Todo avance Generalmente tiene el costo Para una minoría Y es lo que está felizmente ocurriendo en el país En nuestro país ha sido un éxito Esto de la jornada escolar de Tanda Extendida Por lo que ha significado Para todo el mundo Sí, pero en ese todo el mundo Subrayen A los más pobres Entre los más pobres A esa baja clase media Muy baja Hacia abajito Que de repente entrega a sus muchachos A las ocho Y los va a buscar A las cuatro de la tarde Además de todo lo que ha significado La jornada escolar de Tanda Extendida Pero ¿qué pasa? Bueno señores Solamente en el año lectivo pasado 60 mil estudiantes pasaron de colegios A escuelas públicas Entonces esta noticia feliz Feliz, muy feliz Porque era una aspiración Muy vieja De que mejoraran las condiciones De enseñanza De los más pobres Que bueno Bueno pues está afectando A la asociación De colegios Y es normal que ocurra Porque aquí por las deficiencias De la escuela pública Ocurría que en cada esquina Se creaba un colegito Vaya usted a ver Y los muchachos iban Y que se yo Aprendían algo Y se fue ampliando Todo esto No como en otros países Que hay unos colegios Para la élite No Fruto de la deficiencia Era rentable Tener un colegio Porque suplía La deficiencia Del Estado Dominicano En la medida En que se va mejorando A corto plazo Lo material Porque lo de la capacitación El desempeño Y los resultados No son asuntos De cuatro O de seis años Ni de diez Es toda una línea Que se lleve A una generación completa Pero esto pasa Con la escuela Pero Metan ahí también Lo que son Las estancias infantiles Un poquito menos Pero también Se afectan Como feliz Muy felizmente Se afectan Las clínicas privadas Que maravilla El hecho De que las clínicas privadas Les esté yendo mal Porque ya El pobre Confía En ir a un hospital Y que se les resuelva Es una Maravillosa noticia Uno por los dueños De clínicas Lo lamenta mucho Pero resulta Que de eso Se trataba De eso Se trataba Que ya el negocio Y subrayen la palabra Negocio De tener una clínica Va a ser cada vez Más rentable Y van a sobrevivir ¿Cuáles? Las de la elite Las de una gente Que no le interesa Ir a A Sedimat Porque ahí te puedes Encontrar con gente De todas las clases O Plaza de la Salud Que son centros Junto con el HOMS Son los tres mejores Centros de salud Del país Y miren que cosa Dos son públicos Y el otro Es medio público Por razones Históricas Entonces Que bueno Esa Desespero Esa clínica Privada Protestando Terriblemente Pues Tiene que ver Con lo que uno Con lo que uno Había postulado Hace muchísimo tiempo Incluso Hay unas declaraciones De Chanel Rosa Mateo El director Del Servicio Nacional De Salud Que vale la pena Presentar Él dice que Ejecutivos de clínicas Privadas Le han manifestado Su descontento Por las inversiones Que está llevando a cabo El gobierno Para mejorar A los centros De salud Del estado Porque le afecta Sus negocios Y tiene razón Chanel Y tiene razón Los dueños De la clínica Ustedes recuerdan Que hay unos 56 Hospitales Que se estaban Estaban en proceso De construcción O reconstrucción O equipamiento Por cierto Que el gobierno Aguantó Muchísimas Crítica Porque a quien Se le ocurre Hicimos la crítica También Comenzar a reparar 56 establecimientos Al mismo tiempo Ajá Si pero aguantaron Su caña Y ahora el gobierno Está Que ya ni es noticia Que inaugure un hospital Con lo que eso significa Entonces fruto de eso Ahí está El El lamento También está El lamento De los centros De imágenes Que había Que hay todavía Alrededor de los hospitales Que no tenían Servicios de imágenes Rayo X Tomógrafos Y estas cosas En la medida En que el Estado Va Supliendo De esos equipos A los hospitales Eso significa Que los centrictos Que habían Alrededor de esos hospitales Para suplir Las carencias Y la irresponsabilidad Histórica Del Estado Dominicano En suplir eso Bueno A ello le va A ir mal No me quiero Alargar mucho Pero esto pica Y se extiende Porque esto tiene que ver Con los médicos especialistas Y con Las mismas clínicas Cuando al fin Se establezca El centro De atención primaria Que va a ser Una maravilla Y se ha explicado Mil veces Por qué va a ser Una maravilla Hay que descongestionar Los hospitales Y todo el mundo sabe Que el 80% De los problemas Por los que un señor Asiste a un hospital Son problemitas Que lo puede resolver Un médico general En un pequeño centro De atención primaria Pero insisto Ahí viene El médico especialista Porque el pobre Llegaba a un lugar A un hospital Le dolía el oído Y iba para donde El especialista El otorrino Y eso no tenía que ser Necesariamente así Y esto va con todo Pónganle ahí Choferes O agüeros Todo esto Del tránsito Que en verdad Uno lo dice Tránsito público Transporte público En verdad Es transporte privado Para el público dominicano ¿Qué está ocurriendo? Bueno Que en la medida Que ya hay Un teleférico funcionando Sobre todo Está Un metro Funcionando Y la onza Cuando la dejan Y le dan recursos También funciona Cada día Hay un problema Con los sindicatos Del transporte Y en ese sentido Lo que hay que decirle Al gobierno Vamos a sale Como yo pongo a veces En Twitter Vamos a sale El gobierno No le tenga miedo Cómprese un perro negro Si le tiene miedo Al aspecto político Electoral Y las presiones De esos grupos Porque las presiones De esos grupos Que son La minoría Entre los grupos Minoritarios Chiquititico Esas quejas Es por el bien Que están recibiendo La inmensa mayoría De los mayoritarios Mayores Es decir La gran parte Del pueblo dominicano Ojalá Que sigamos apuntando Afinando la puntería Con las políticas sociales Para que llegue un momento En que haya una expresión Que el crecimiento económico La estabilidad macroeconómica Y todos esos Números maravillosos Que el Banco Central Nos presenta en su informe Cada 3, 4 meses Pues tengan una expresión Similar En la vida En los servicios sociales Que ofrece el Estado De eso De eso se trataba Mis amigos De eso Pablo Hay unos aspectos De bienestar Que yo no comparto Porque considero Que si vemos Entonces lo que ha dicho El director Nacional de Presupuestos El mismo gobierno Admite que Incumple Con muchas instituciones Paros Han hecho movimientos Y de ahí en adelante Entonces usted Que no necesariamente Tenía por qué estar enterado Sabe que hay un 5% Que alguna ley Por ahí Asignó al presupuesto De salud pública Entonces levantamos Muy buenos hospitales Estructuras Que son comparables Con cualquier centro privado Pero no tenemos Todavía con qué sostenerlas Y ese mantenimiento Es justamente Lo que también viene Con el tema Hay instituciones A las que no se le Podrá cumplir Dice el mismo director De presupuesto Porque si se haría El déficit Del presupuesto Del 2019 Sería De 6.8% No como se proyecta Al ritmo que lo llevan Ahora de un 1.7% ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo yo lo veo? Si el gobierno Respetara las leyes Que ha creado Las leyes Que ha creado Vida El gobierno Legislativo No tendríamos Que andar Subsidiando Muchísimos sectores Para que tengan Un China aquí Un China allá A través de una tarjeta Y hacerlos Dependientes De mi administración Directamente De mi administración Ejecutiva De un poder ejecutivo Que le entregue Una tarjeta Que Si ellos simplemente Tuvieran acceso A un servicio A un servicio de calidad Recuerden ustedes Que La manera de Medir Si un país Está creciendo Es que tan ágilmente La gente puede acceder A los servicios Que le conviertan En una clase media Mientras una gran cantidad De gente Tiene servicios Pero subsidiados Pues realmente Ellos son Unos Falsos Recibientes De beneficio Falsos Digo yo Lo interpreto así Porque en realidad Ellos no están Generando riquezas Están ahora mismo Siendo Pasibles De un beneficio Que directamente Le puede dar El gobierno Que hay que Empujar ahora mismo Al cumplimiento De las leyes Si nosotros Tenemos Una ley De salud Que recibe Los recursos Necesarios Pues la gente No tendrá Que plaguear Y de ahí en adelante Entonces Podríamos mejorar Hay que saber Y yo creo Que se puede entender Porque en la administración De una casa Todo no se hace junto Así mismo En esa macro Administración De un país No se puede Hacer todo junto Pero hay que sentarse A ver como las leyes Se hacen cumplir Porque hay presupuestos Sociales que cada vez Tienen más recursos Entonces De alguna manera Hay que velar Hay que empujar Hay que celar Que el cumplimiento De la ley Se respete Para que se pueda Entrar en un nivel De gobernabilidad Sin forzar Esos programas sociales Cuando digo Sin forzar Esos programas sociales Es sin obligar A la gente A que dependa De un programa social Generar riquezas Es una cosa Que la gente Tenga pago Un chin de gas Es otra Que la gente Tenga pago Una tarjeta Para ir Al seguro De salud Para ir A un hospital Es otra Pero si la gente Puede generar Con que pagar Un servicio Que de manera Honesta De manera Digna Se pueda recibir Entonces es otra Dinámica Yo creo que Es un punto Obligado Luego de haber visto Como habló El director Del presupuesto Y hay que discutir El presupuesto Pero en ese contexto Lo quería ver Lo quería plantear Ya que tu Al inicio Hablabas como De que no estabas De acuerdo Yo te pido excusas No, no, no En el concepto tuyo Sino en el fondo Me explico Te pido excusas Porque evidentemente No logré Comunicarme Cuando uno Dice algo Y el otro No lo entiende La culpa no es del otro Sino de uno Entonces en ese sentido Yo tal parece Que no comuniqué bien Porque lo cierto Es que la respuesta tuya No tiene que ver Con lo que yo Dije O sea que yo Tendré que revisar La manera En que explico Las cosas Tú planteaste Lo óptimo Que es el hecho De las inversiones Que se están haciendo En el Estado Yo los recojo Desde el punto de vista De lo óptimo que es Pero al mismo tiempo Como el Estado Plantea que Necesita Dar más Para que esas instituciones Sean autónomas Lo que he dicho Repito La esencia De mi comentario No hay una relación Entre el éxito económico Macroeconómico La estabilidad macroeconómica Y los avances Nuestros En los indicadores sociales Tú has tocado Otro tema Que yo comparto Algunos Entonces yo Por eso te digo Que tal parece Que yo Me expliqué mal Porque tú me has respondido Algo en lo que O has creído Que me respondías Algo que no es Tomé la línea De cómo esos programas Han estado haciendo Un servicio importante Y de ahí Entonces tú estás dando Continuidad a mi comentario No estás respondiendo A mi comentario En desacuerdo Como dijiste En esa línea A esa línea A esa línea Me mostré En la En el seguimiento Es decir Es un bienestar Que se muestra Por parte del mismo Gobierno Cojo Nosotros necesitamos Entonces Que la ley Sea la ley El gran problema En este país Es que las leyes No son las leyes Porque recuerden Que el momento En que una ley Se cumple Es cuando en realidad Entonces Se da por sentado Su poder Eh... Ahorita Bueno Ahorita entonces Quiero convertir También En parte de la propuesta Para ustedes El tema de las migraciones Porque creo que es De gran interés En breve les hablamos De eso Antes de entrar Yo voy a tratar El tema este De la salud Que veo una crisis Buena y fuerte Que viene por ahí Pero quiero hacer Una precisión Sobre lo que Dice Adis De lo que habló El director Del presupuesto De la imposibilidad De cumplir Con asignaciones Que están establecidas En la ley Es que este país A veces Se comporta Como de manera Muy caprichosa Y se hacen leyes Sin la menor posibilidad De ser cumplida Es imposible Imposible En el presupuesto Actual Poder cumplir Con asignaciones Que están preestablecidas Por ejemplo Eso que tú dices Del 5% Para la salud No se puede dar El 5% Siquiera Para la educación La gente No se ha dado cuenta Pero en la estrategia Nacional de desarrollo Se plantea Que en el 2016 El presupuesto De educación O para educación Para la educación Preuniversitaria Debe equivaler Al 5% Del PIB Pero nadie Ha mencionado eso Porque se sabe Que es imposible Entonces Eso se puso ahí Pero no se puede cumplir Que lo anda reclamando La UAS No Pero la UAS No es del PIB La UAS Es del presupuesto O sea No es del PIB Lo de la UAS Que reclama Es del presupuesto Un 5% Del presupuesto Imposible Para cumplir Para la UAS Un 5% De los 931 mil millones Son unos 46 mil millones A la UAS Le están dando 8 mil 500 millones Y el gobierno Considera que es mucho Porque dice Que le ha aumentado En un 70% El presupuesto A la UAS Desde 2013 Ahí está también Lo del 10% Para los cabildos ¿A qué equivale El 10% Para los cabildos? A unos 92 mil 93 mil Millones De pesos Ahí está El 1.6% Que creo Para la justicia Entonces El gobierno Ha explicado Que en algunos Porcentajes Se va cerca Del 80% Del presupuesto Estamos hablando Del 4% Del PIB Para la educación Estamos hablando De pago Y amortización De la deuda Estamos hablando De los subsidios Estamos hablando De la nómina pública Ahí está como El 80 y tanto por ciento Es decir No hay manera Porque si le dan El 5% Servicios básicos De alguna manera Pero el gobierno Se mantiene todavía Atando Los presupuestos Que se supone Tienen ahí renglones Tan básicos Como la salud Lo que pasa Es que el presupuesto Dominicano Es lo más fácil De calcular Es un presupuesto Exacto Como dice el amigo 3 por 5 15 2 17 Y 3 20 Y se acabó Por eso yo digo Que los señores legisladores La comisión Esta bilateral Que se constituye No debe poner a la gente De relajo Y hacer vista pública Y escuchar propuestas Porque no tiene Por donde cortar Es un presupuesto Exacto Pero bien Que se sienten Que discutan Que hagan nuevas leyes Pero yo digo Lo que es la realidad Lo que está sobre la mesa Pero lo que me interesa Tratar Es que advierto Una crisis Que viene por ahí Volando Una nueva crisis Entre el Colegio Médico Dominicano Y las autoridades sanitarias Y no solo Por lo que dijo Chanel Rosa En el fin de semana Que el hombre Tiró con fuerza Bajó duro Pero alguna gente Debió ser un poquito Más medido Porque O sea Él decidió Saltar a la arena E iniciar el combate Porque dio cosas Muy Muy comprometedoras Que dijo Chanel Entre muchas otras cosas Que la huelga Que tienen Los médicos En Mao Y la línea noroeste Se debe A que Por un lado Que es política Que el secretario Que el secretario De la seccional Del colegio En Mao Es el secretario General del PRM Pero dice Que el motivo Principal De la huelga Fue la cancelación De una doctora Que fue llamada A las 5 de la mañana Para atender un caso De una parturienta Y la señora Se apareció A las 8 de la mañana Cuando ya la parturienta Había fallecido Eso es grave De muerte La prensa ha resaltado Una declaración De él Que dice Que un médico Dejó A medio talle Una operación Y se fue a atender Un caso En su clínica privada Esos son asuntos mayores Pero dice Chanel Que los centros diagnósticos Deben trabajar Las 24 horas del día Porque Una embarazada Que llegue a la maternidad Y requiera Una sonografía No puede esperar A las 8 de la mañana Que entre un turno Administrativo Para hacerlo Tiene que haber Alguien de servicio En horas de la madrugada También citó el caso Pablo orilló Ese término De que la clínica Que envían A los hospitales Embarazadas Que agotaron Su cobertura En el seguro Y que los médicos No ven correcto Que los hospitales Del estado Reciban a personas Que están aseguradas En el régimen Contributivo Esos son asuntos Tan mayores Como otro tema Que mencionó Pablo Que los médicos Dicen que los centros De atención primaria Le alejan los pacientes Le quitan clientela Que es Una competencia Igualmente Que la modernización De los hospitales Con centro diagnóstico Porque la instalación De tomógrafos En alguno de ellos Ya no hay que referir Al paciente A un centro diagnóstico De lo que quedan En los alrededores Que mayormente Es de uno de los médicos Del hospital Entonces Por ahí viene Por ahí viene Una crisis Y yo lo lamento Porque estoy viendo Que todavía La población Está lejos De contar Con un régimen Un sistema De salud De calidad Inclusivo Efectivo Que es la única manera De que la población Vea la salud No como un privilegio Sino como un derecho De todo el mundo Hay un punto De acuerdo Cuando pactaron El colegio médico Y salud pública Acuérdense Acuérdense la crisis Fuerte Con Waldo Que los problemas Se van a resolver En una mesa De diálogo Ojalá que no haya Que apelar ahora Al rector De la Universidad Católica De Santo Domingo Que haya apelar A una mediación Pero de seguro De seguro Que la reacción Del colegio médico Dominicano A las críticas Que hace El director ejecutivo Del servicio nacional De salud No va a ser Por la vía positiva O sea De dialogar Que pasó En estos casos Grave Falta grave A la ética Que señala Echanel Y buscarle una solución Sino que viene Como respuesta A la lucha Galenos Que hay almas Que salvar Precisamente Por eso Yo hablaba Del perro Prieto Que tendría Que comprarse El gobierno ¿Por qué? Bueno Porque el gobierno Sabe lo que Tiene que hacer Para beneficiar A las grandes mayorías Ahora Vuelvo y me repito Para beneficiar A las grandes mayorías Hay que afectar A esas minorías Ahora ¿Les van a tirar A matar al gobierno Esas minorías afectadas? Posiblemente Algunas incluso Pasen de lo ilegal Por ejemplo En el año 2005 Cuando El nuevo ministro De salud pública Hizo un inventario Encontró Que había cerca De 10 mil Perdón 100 millones De pesos De equipos Dañados Que se habían dañado Por no usarlo En sus cajas Y otras barbaridades Que venían De atrás ¿Cuántos presos Hubo por eso? Ninguno Y puedo contar Mil historias De cómo El tomógrafo De tal hospital Se dañó Misteriosamente Pero a una cuadra Hay un centro Privado De tomografía Ahora Atención Señor gobierno Atención DNI Posiblemente Ocurran Cosas parecidas Es decir Tú me estás Afectando Mi negocio Yo reacciono En vez de ir pensando En otro En otro negocio Cuando El bravo La sirena El centro O lo que sea Va a Baní Y se instala Pues va a afectar Muchísimos colmados Y entonces Nadie fue en auxilio Del comadón Banilejo Afectado Cuando llegó Bravo O llegó la sirena En Baní No Realidades Llegó Ikea Aquí a la capital Ustedes saben Lo que ha significado Ikea Para Pequeño grupo De trabajadores De la evanistería Y otras cosas Bueno Sumo resto Conviene Al país esto Ahora El gobierno Tiene que estar Dispuesto a gobernar En el sentido De que si esos sectores Estoy hablando Dueños de colegios Estancias infantiles Clínicas privadas Médicos especialistas Choferes O agüeros Empresarios del transporte Quieren pelear Con el estado Porque les está Afectando como minoría Para beneficiar A las mayorías Pues gobierne Señor Presidente Ya usted está En el buen camino De hacer eso Que hemos planteado Hoy Lo que hay que apurar El paso Pero el que quiera Pelear Pues no El estado Como tú tanto citas A Federer Pues tiene la exclusividad Del uso de la violencia Con la ley En la mano Hay que defender Las ejecuciones Que toma un gobierno Para beneficiar A las mayorías Aunque minorías Minoritarias Y chiquititicas Hagan lo que consideren Que deben hacer A eso me refiero Quiero un dato adicional A lo que estaba diciendo Pablo De que nosotros Estamos lejos De tener un sistema De salud De calidad Inclusivo Efectivo Oportuno El boletín Número 40 El boletín Epidemiológico De salud pública De la semana 40 Ya estamos en la 43 Pero a veces Lo publican Con retraso Que dice Ese boletín Que en las últimas Bueno Que se ha notificado Un total En el año De 2647 muertes infantiles Pero que en las últimas Cuatro semanas Hay 261 muertes infantiles Y que en la última semana Se han reportado 76 muertes De recién nacidos Usted dirá Bueno Los problemas Pueden ser varios Pero eso es reflejo De la ausencia De un sistema De salud De calidad Inclusivo Oportuno Efectivo Para que el acceso A la salud No sea un privilegio Reservado Para quienes puedan pagar Lo dejo así Saben que quiero compartir Con todos Las imágenes De lo que Es una movilización Que está atrayendo La atención del mundo Los hondureños Que han salido Con destino De Estados Unidos Esperando que se les abran Las puertas Porque ellos Entienden Están ahora mismo En una condición Humanitaria Los países Se autorregulan Y por eso Ustedes ven Que hay tantas reuniones De presidentes Estas cumbres No solo Son para Hablar de temas De política Economía También Hay acuerdos Que dejan claro Cómo se trata Una situación humanitaria Se tiene Un drama Ahí Que De verdad Es impresionante Si quieres Puedes quitarme De la pantalla Y ampliar Para que la gente Aprecie Lo que está Ocurriendo Se trata De un grupo De más de 5 mil Personas que salieron De Honduras A pie Para llegar A Estados Unidos Lo que significa Que a ese punto Dan las imágenes Las imágenes Por favor Al revés Lo que significa Que a ese punto Habrán Habrán caminado Por lo menos 7 mil kilómetros En un trayecto En un trayecto humano En el que Niños No resisten Naturalmente Lo que eso Significa Para el cuerpo Y madres Se desmayan Adultos Han tenido Que cruzar La frontera Con Guatemala Fue terrible Pero la de México Todavía peor Gente tirándose Al río Para poder nadar Y de alguna manera Llegar Aunque las autoridades Le bloquearan el paso Porque el paso Fue abierto Para madres Y niños ¿Qué ocurre? Pienso que como el mundo Cada vez es una aldea Más pequeña Todos estos temas No nos hacen Y no nos son Indiferentes Nosotros Sabemos mucho De inmigración Porque tenemos Al país más pobre De Latinoamérica Al lado El gran dilema De República Dominicana Nunca ha sido Dejar de ayudar a Haití Sino que no nos dejen solos Entonces En un momento En que usted ve A un arrogante Presidente de Estados Unidos Diciendo No los manden Aquí no lleguen Ataje a su gente Que aquí lo vamos a recibir Con guardias Usted dice Bueno Pues la verdad Que no me asombra Porque lo está diciendo Donald Trump Los presidentes De Guatemala De México De Honduras Han estado reunidos En las últimas horas Para tratar de buscar Una salida a esto Pero la gente No quiere parar Un mar humano De gente Que instintivamente Ha reaccionado Buscando una alternativa A la vida Y les voy a decir Que ocurre Honduras es Un país Que se ha convertido En capital de violencia En capital de sicariato Y bueno En relación a República Dominicana Tiene que es un puente Para la droga Importantísimo Para la droga Que llega a Estados Unidos Yo creo que todos los mensajes De cómo en un momento La violencia Que deriva del narcotráfico Afecta a países Y la misma corrupción Que ha descalabrado a Honduras En los últimos años Ocurre en países cercanos Tiene que permitir A República Dominicana Ver los problemas De manera anticipada Nunca olvide una palabra Que dijo Pablo aquí El problema del gobierno Es prever la crisis La responsabilidad De un gobierno Es ver la crisis Antes que ocurran No buscar salidas Cuando ya usted tiene El moño arriba Bueno, ya tenemos Es un asunto serio Ya tenemos a Jaime Aristi Escudero Vamos a hablar De las plantas De Punta Catalina Él es el gobernador De las plantas Pero ese tema Que ha puesto Adice En el tapete Sí, que tenemos Que retomarlo ahorita Porque no llegué a concluir Tiene una naiboa Y un cocorícamo Terrible Porque yo quiero Que ustedes Esa situación La trasladen A la frontera Domínico-Aidiana Seguiremos con el tema Que Jaime Aristi Escudero Doctor en Economía Y Administrador General De Punta Catalina Ya está por acá Adelante Continuamos Continuamos En el enfoque Matinal Pocas cosas Pocas cosas Molestan más al ciudadano Que un bendito apagón Por eso la posibilidad De la eliminación O por lo menos Reducción considerable De los apagones Es posiblemente La mejor noticia Que podría recibir El pueblo dominicano En las próximas semanas Hablemos de las plantas De Punta Catalina Con su señor gobernador El doctor Jaime Aristi Y Escudero Bienvenido Un placer estar aquí Muy buenos días Y la primera pregunta Está ahí Necesitamos un briefing Para saber Cuando arrancan Cómo arrancan Cómo está el proceso Bien Y se entiende Porque estamos hablando De que son dos unidades De 752 megavatios Que van a ofrecer El 30% De toda la demanda De electricidad Del país Estamos hablando Del principal generador Y cuando vamos A poner esto en marcha Bueno Ya se hizo El primer encendido Eso significa Que ya se estaría En proceso De acoplamiento De todos los grandes sistemas De la planta Y se tiene previsto Que para diciembre Se llevaría a cabo La sincronización La sincronización Significa La generación De electricidad Porque ahora mismo Lo que se está Generando vapor Ese vapor Se conecta En lo que va a ser La turbina La turbina genera Movimiento Y ese movimiento Genera entonces Electricidad Y todo eso Se va a acoplar Y se estaría Sincronizando Inyectando electricidad Al sistema A partir de diciembre Y a partir de enero Ya entonces Comenzaría a generar Electricidad En base a carbón Y a subir carga ¿Qué significa eso? Que va a ir subiendo Poco a poco Lo que es su capacidad Y en un periodo De dos a tres meses Estaría a plena capacidad La primera unidad Trece meses después Entonces entra La segunda unidad Con el mismo ritmo De tal forma Que a mitad de año Más o menos Estaríamos hablando De que estaríamos Ya generando A plena capacidad Y a mediados de enero Sentiremos la disminución De a través Sí, comienza Comienza A sentirse Se sentirá Porque son Tres y picos Exactamente Exactamente Emeriti Hay un arbitraje Sobre un sobrecosto 740 millones Creo que Pero también hay Un acuerdo Con un fondo de contingencia Correcto ¿Cómo marcha eso? El arbitraje Y explícale a la gente Lo del fondo de contingencia Que dicen Que es un costo adicional A la planta Sí, bien Bien, en primer lugar Lo del arbitraje Es una solicitud De pagos adicionales Que ellos realizan El consorcio Por 708 millones de dólares Que se divide En 543 millones de dólares Por concepto de atraso Recuérdate que la planta Debió haber entrado En octubre del año 2017 Y va a estar entrando Ya a finales Digamos De 2019 A plena capacidad Digamos Septiembre Ya ahí Ellos estarían entregando Agosto, septiembre Ellos terminan Y entregan Y dicen Ya entregamos Vamos a suponer Que hay dos años De atraso Ese tiene un costo Ese costo ¿Quién lo paga? Ellos dicen Que lo debemos pagar Nosotros Porque nosotros Fuimos los responsables Y nosotros decimos Que no Entonces Esa es la primera etapa El otro punto Son 165 millones de dólares Por concepto de obras Adicionales Ellos dicen Que nosotros Le solicitamos Esas obras Y que nosotros Tenemos que pagar Nosotros le decimos Que no Que esas son Soluciones de ingeniería Que ellos llevaron a cabo Y que nosotros No somos responsables Porque nosotros Contratamos un llave en mano ¿Qué es un llave en mano? Cuando tú vas Y compras una casa Y le dice al ingeniero Mira yo te voy a pagar 1945 millones de dólares Por esa casa Eso significa Que yo no te voy a pagar Ni un centavo más Si tú quieres Añadir algo más Que yo no te lo reconozco O yo Tú no me lo informas Eso ya es responsabilidad tuya Y eso es lo que ha sucedido Entonces Son 708 millones de dólares Y eso es lo que se va a discutir O sea Las cosas que se hicieron De más Fueron Necesidades De los Constructores No fue que El Estado Dominicano Dice Mira pero el cuarto de servicio De esta casa Que tú me estás diciendo Está como chiquito Exactamente Pónmele tres metros De fondo Exactamente Más Sino que ellos En su dinámica de construcción Dicen no mira Para que esto funcione mejor Y yo quedar bien Creo que debo corregir tal cosa Y hacerla más grande Exactamente Me estoy explicando bien Exactamente Y en la parte donde Nos paralizaron Los préstamos En Europa Y entonces se atrasaron Los pagos Y se atrasó la construcción Eso no es más responsabilidad Dominicana No fuimos nosotros Los que fallamos Porque nos boicotearon En Europa Todo esto Sí Bueno en primer lugar Ten en cuenta lo siguiente Es cierto de que hubo Una situación En la cual Se detuvieron Unos desembolsos Pero no menos cierto Es que el gobierno Siguió utilizando Recursos propios Desembolsando Entonces cuando tú Haces el análisis De flujo de efectivo Te das cuenta De que no hubo Un atraso Que impactara Desfavorablemente La obra Y esa es nuestra posición Entonces Es verdad que hubo Problemas con desembolsos Provenientes del extranjero Pero el gobierno Responsablemente Aportó Entonces nosotros Vamos a llevar Todo eso Entonces ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje Es un proceso Hay una primera etapa Que es donde nosotros Discutimos internamente Ellos ponen Sus elementos Sobre la mesa Nosotros ponemos Nuestros argumentos Y entramos en un proceso De discusión Ya eso acabó Ahí no nos pusimos De acuerdo Luego hay una segunda etapa En la cual se dice Bueno vamos a buscar Unos árbitros Para tratar de ponernos De acuerdo Pero eso no es vinculante Nosotros dijimos Bueno eso Al no ser vinculante No vale la pena Vamos a brincarnos eso Y vamos a prepararnos Cada una de las partes Para el arbitraje En los Estados Unidos Y ese va a iniciarse El año que viene Jaime Maristi Me dijiste lo del fondo De contingente Todavía no Ah no no Si correcto Correcto Ok Entonces fondo contingente Que es Ya tu sabes Que hay 708 millones de dólares Que sucede Cuando se estaba llegando A agotar los 1945 millones de dólares Había que tomar La siguiente decisión Paralizar la obra E irnos a arbitraje Ya o sea Acelerando el proceso Y eso iba a tomar Un tiempo Digamos de un año Dos años Con la obra paralizada Nosotros hicimos cálculos De cuando eso costaba Me costaba entre 600 y 700 millones de dólares Luego reiniciar Y concluir la obra O buscar 336 millones de dólares A asegurar Terminar la obra Y entonces Luego que termináramos La obra Entonces llevar a cabo El proceso de arbitraje Pero ya con la obra Encendida Y al ver El análisis Costo-beneficio De ambas opciones Entonces nos fuimos Al análisis De decir Bueno Vamos mejor A buscar los 336 millones de dólares En un fondo Garantizado por el consorcio Si pero el que pierde en arbitraje Paga ese fondo Exactamente Eso es importante Ese es el punto más importante Que no se Como que no se ha dicho mucho O sea Porque mira lo que pasa El problema es el arbitraje El fondo es realidad El fondo es realidad Es 336 millones de dólares Que busca el gobierno Pero lo garantiza Con O sea El gobierno lo busca Con una garantía Que otorga el consorcio Hay unas garantías corporativas Unas garantías financieras Que otorga el consorcio Y con eso se buscan los recursos Es decir Que ese Si pierde Inmediatamente se ejecutan Esa garantía Si ellos no pagan Si se pierde el arbitraje Entonces El costo de la obra iría 2.200 2.300 Tendría razón Lo que dicen Que se encarece No Fíjate lo siguiente Si se pierde el arbitraje Vamos a suponer Se perdió el arbitraje En 200 millones de dólares Entonces suben 200 millones de dólares Como ya se pagaron En el fondo contingente 336 Ellos tienen que devolver 136 millones de dólares Pero vamos a suponer Que ganamos el arbitraje Porque fíjate lo siguiente Ellos están demandando En 708 millones de dólares Pero nosotros Le vamos a demandar también Solamente por concepto De atraso Nosotros podemos demandarlo Por 195 millones de dólares Nosotros lo vamos a demandar Por ese concepto Entonces Vamos a suponer Que nosotros ganamos 200 millones de dólares Entonces Nos tiene que devolver 200 millones de dólares Más los 336 millones de dólares Es decir Que nosotros Tenemos también Porque en un ring Tú entras No solamente a aguantar golpes Tú entras a derrotar Y a eso Y a eso es que nosotros vamos Nosotros nos vamos a preparar De una forma Para ganar De forma contundente Esto O sea que Yo quiero que eso Está bien claro acá Nosotros vamos a llegar A ese arbitraje Con todos los elementos Para demostrar Uno Que el atraso se debe a ello Y segundo Que las obras adicionales No es responsabilidad nuestra Sobre todo Que esto del fondo De contingencia Es lo que ha permitido Que se termine todo esto Si nos quedamos A esperar El arbitraje Eso Iban a ser Los 336 millones Más costosos Del mundo Solamente Por concepto De Enfrentar al arbitraje Y luego reiniciar Y concluir la planta Entre 600 y 700 millones De dólares adicionales Aparte De lo que es El resultado De la arbitraje Un mes más Por ejemplo Si se atrasa Un mes En ser inaugurada Entregada Un mes más de trabajo ¿Qué significa Minutos más Chelitos menos? Mira Diario 500 mil dólares ¿Cómo? Espera ¿Cómo es? 500 mil dólares diario 500 mil dólares diario Eso Eso Fue una decisión Muy inteligente La decisión De que no se paralice La obra Porque incluso No tendría razón La apuesta Que hizo Danilo Incluso también Fue inteligente La integración De una comisión De la cual Tú fuiste parte Correcto Incluso estuve viendo El decreto 12.1.17 De tu nombramiento Que dice el decreto Uno lo considerando Que se acordó Que uno de los miembros De la comisión Estuviera al frente De la planta Para que le dé Seguimiento A las recomendaciones Y eso es lo que ha hecho Las recomendaciones Han sido varias Yo saqué dos Así rápidamente Al ojo por ciento Una recomendación De la comisión Recomendó al Estado Comprar las tierras privadas Donde se levanta la planta Otra recomendación Que se recuperen 6.5 millones De dólares Pagados por comisión Al Banco de Desarrollo De Brasil Por un préstamo Que no se materializó Te digo Esas dos recomendaciones Pero si hay otra más Que tú le des seguimiento No, sí, claro Te voy a decir Por ejemplo Primero Hacer auditorías Ya se ha contratado auditorías Para que cada peso Que se gaste En esa planta Se esté auditando Segundo Se contrató O está en ese proceso También de realización Ya de una auditoría De los grandes equipos Que se han instalado Para determinar Que efectivamente Lo que se está pagando Está instalado También se recomendó Llevar a cabo Un proceso De licitación De lo que serían Sus insumos En base a Lo que nosotros Hemos denominado Subasta inversa Que quien lo propuso Fue Pepín Corripio Y nosotros le llamamos La cláusula Pepín De negociación Por ahí va lo de la reforma De ley de contratos Exactamente También se ha estado ejecutando De hecho La última compra de carbón Que nos ayudó A reducir significativamente El costo De adquisición De ese producto Que es un insumo fundamental Lo compramos incluso Por debajo del precio De mercado Y lo compramos De tal forma Donde se obligó A competir De una forma significativa A los grandes Suplidores De carbón Norteamericanos Y colombianos A tal punto Que logramos conseguir Un ahorro importante Para la planta Todo eso Está en el informe Lo que tú señalas De el tema De los 6.5 millones de dólares Inmediatamente Nosotros llegamos Enviamos la carta Al Ministerio de Hacienda Y el Ministerio de Hacienda Que es el responsable Está llevando a cabo Esas Y la compra La compra La compra De los terrenos Se ha estado hablando Con los propietarios Recuérdate que En ese proceso Como estamos En un mercado Capitalista Donde las personas El dueño Tiene que ponerse De acuerdo Con el comprador Entonces estamos En ese proceso De negociación Pero yo si te puedo Asegurar a ti Lo siguiente Que esa planta Va a responder Totalmente A los grandes intereses Del pueblo dominicano Y ahí está el problema De los contratos Atados y bien atados A ver si logran Desatarlos Pero lo de la venta ¿En qué está? Porque yo tengo entendido Que hace meses Que hay una empresa Varias Pero sobre todo Hay una empresa Norteamericana Que picó alante Y está en un proceso De negociación ¿Cómo van esas cosas? La posición de ustedes En cuanto a ¿Qué porcentaje Del 100% Del valor de la planta Se puede vender? Porque no es lo mismo 51 Que 48 Y sobre todo Si se le va a dar Participación A los inversionistas Locales Si mira Estamos totalmente abiertos Estamos totalmente abiertos No es que se haya firmado Absolutamente nada con nadie Hay un acuerdo De confidencialidad Se le ha suministrado Información No solamente A ese Posible adquiriente De acciones Sino a todos Los que vienen Hay alrededor de 8 Empresas internacionales Que han estado Interesadas en esto Y nosotros lo que hacemos Hemos preparado Un paquete De información confidencial Se le suministra Esa información Y ellos la están Analizando ¿Tiene licitación la fecha? ¿Ya hay fecha para el proceso? No, todavía no hay Una fecha precisa Lo que sí te puedo asegurar A ti es lo siguiente Que nosotros le vamos A sacar el máximo provecho Al flujo libre de efectivo Que va a generar esa planta Esa es una planta Que va a desplazar Alrededor de 500 millones De dólares De ingresos Que son de energía No competitiva Y lo va a sustituir Por ingresos de energía Sumamente competitiva Y eso va a ayudar A generar un flujo libre de efectivo Que va a favorecer Todo el sistema eléctrico nacional ¿Por qué? Porque además del beneficio De la empresa Que es lo que se va a traducir En una venta Con un valor prima Es decir Una prima por encima De lo que costó la planta No solamente eso va a suceder Sino que además Tú vas a poder disminuir Lo que es el déficit El sector eléctrico ¿Por qué? Porque tú logras Al entrar a esa planta Y desplazar 17 unidades De generación De alto costo Pues tú logras Reducir el precio Del mercado spot Y al luz Explica por favor Con detalles Que eso no lo entiende Mucha gente Lo del mercado spot Y a partir del precio Del mercado spot Entonces entra el otro precio Despacito por favor Tú tienes lo siguiente El sistema eléctrico Se descompone En dos grandes partes En términos de Lo que es el pago Que tú le haces A los generadores Uno que es en base a contrato Y otro el mercado spot Contrato es cuando Tú te pones de acuerdo Y dices Mira ese traje Yo te voy a pagar Por el mismo X precio Eso es un contrato Que tú y yo tenemos Mientras que mercado spot Tú sales al mercado Y buscas diferentes trajes Y dices Bueno el que esté aquí Disponible Es el que yo tengo Pero ¿Qué sucede? Llegó un momento De una reunión Sumamente importante Y no hay prácticamente trajes Y el que te están vendiendo Es carísimo Eso es el único Que hay en el mercado ¿Hace el ridículo en la cena? O compras ese El ridículo sería un apagón Exactamente Entonces Cuando tú tienes por ejemplo Que hay un desabastecimiento Por un tipo de accidente Que pudo haber ocurrido Por ejemplo Como es el caso de ICE Las plantas que entran Para suplir energía En ese mercado Que es el mercado marginal Entonces entra con unos precios De 20, 21 centavos de dólar Cuando entra Punta Catalina Ese mercado spot Como se recorta Disminuye Alrededor de 10 centavos de dólar 11 centavos de dólar Y eso es un ahorro extraordinario Un ahorro Que cuando tú añades El nivel de beneficio Pudiera ir entre 400 y 600 millones de dólares al año Dependiendo del precio del petróleo Porque esa es la contraparte Mientras sube el precio del petróleo Y el mercado Y el precio del carbón Se mantiene estable Pues mayor es el ahorro Que se va a conseguir Con la entrada De la central termoeléctrica Punta Catalina Volvemos al asunto De la venta La participación privada Nacional o extranjera En la planta ¿Cuál es la voluntad Del gobierno? Una parte Porque me dice Que esa empresa norteamericana De 7 Se habla de 7 Son rumores Eso de la calle Esa empresa ha ofertado Comprar el 49 El 70 Hasta el 80 En el gobierno ¿Cuál es la voluntad? ¿De prenderse Tipo refinería Un 49? Sí, sí Hasta ahora Es el 49% Es decir el control No ceder el control Exactamente Pero lo que sí es importante Es lo siguiente No necesariamente Tiene que ser únicamente Una empresa Que compre el 49% Puede ser que De repente Pueda haber Las administradoras Fondo de pensiones Que quieran Una parte De lo que es Ese flujo libre de efectivo Que se va a generar Durante 40 años Estamos hablando De un proyecto Con un retorno extraordinario A un periodo De 40 años Si tú tienes Por ejemplo Recursos Que tú vas a pagar En el futuro Como son las AFP Que toman dinero hoy Y van a pagarlo Cuando las personas Se jubilen Van a querer Un instrumento Como ese Que va a estar pagando Un flujo de efectivo Durante 40 años De una forma muy estable Y un muy buen retorno Entonces lo van a querer comprar Pero también ustedes Ustedes Yo te aseguro Que cuando salgan Esos papeles De emisión De títulos de deuda O títulos de capital De acciones No guarde tanto Invierte La gente La gente La gente inmediatamente Va a tener un interés Pero eso Eso de fondos de pensión Eso es delicado Es un tema sensible Pero ven acá ¿Y qué tú crees? ¿Dónde tú crees Que esas grandes empresas Que manejan fondos de pensión A nivel mundial invierten? ¿Tú crees que lo guardan Debajo del colchón? No, 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 no Lo invierten en buenas empresas Y Punta Catalina Es una muy buena empresa Yo te lo aseguro Bueno, se invierten en viviendas Y quiebran proyectos Ese tipo de cosas Vamos a la cláusula Pepín Sí Porque aquí Cuando se hizo la licitación Para la compra de carbón Me pareció el asunto De este proceso a la inversa Yo dije, mira Subasta inversa Subasta inversa Eso me parece transparente Entonces me criticaron Algunas personas Tú no puedes estar certificando eso Que eso fue transparente Claro, claro Pero yo estaba refiriéndome A lo riguroso Que fue el proceso Sí, muy tranquilo Explícanos eso De la subasta inversa Mira, muy sencillo Vamos a suponer Que cada quien Presenta su sobre cerrado Sus diferentes propuestas económicas Ahí dicen que por tonelada Uno ofrece 75 Uno ofrece 80 85 Y así sucesivamente Cuando abren los sobres Generalmente Hasta ahí llegó la pelea El que entregó El sobre Con el menor precio Ese es Al que tú le vas a comprar Pero Pepín me dice Pero ven acá Pero entonces tú no le das La opción a negociar Pero eso Eso no puede ser Entonces Dice No, ponme ahí En ese informe Apunta ahí Porque él me dictó Y yo escribí Apunta ahí Entonces él me dicta Cómo es que tiene que funcionar esto Me dice Mira, a lo que queden En posiciones Segundo, tercero, cuarto Tú le das la opción De que él pueda hacer Una contraoferta Y que esa contraoferta Puede estar por debajo De el precio Del que quedó primero Y si queda así Pues entonces tú le das La opción Al que quedó primero De hacer una contrapropuesta Y bajar de nuevo Y bajar de nuevo el precio Hasta por lo menos Igualarlo Al que ahora quedó primero Y si solamente Que lo iguale Ya entonces Ahí tú le asignas La El contrato O la compra A ese ¿Qué ventaja tiene eso? Fíjate bien Porque es que es brillante O sea, Pepín Corripe Es una persona brillante Brillantísima Eso tiene una demostración Matemática detrás Yo después cojo esa idea Y yo lo demuestro matemáticamente A ver si me hacía sentido Y efectivamente Hay un teorema Que tú lo puedes demostrar Perfectamente Con ese planteamiento ¿Qué incentivo hay? Que como el primero Es el último que juega Y solamente tiene que igualar Lo que dicen Los segundos o terceros En términos de su segunda propuesta El primero va a tener Un incentivo De inmediatamente Que comience Poner el menor precio posible Entonces eso tiende A bajar el precio promedio Esperado De lo que sería Un proceso de compra Sin subasta inversa Entonces ya tú comienzas Con un beneficio El precio promedio De la subasta inversa Ya comienza a ser más bajo Pero luego Cuando tú le das la opción Al segundo Y tercero O cuarto De ofrecer nuevamente Por debajo De ese primer lugar Entonces tú todavía Bajas más el precio Y al final El resultado es Que el Estado Dominicano Se beneficia Así que tú sigues Óyeme bien Apoyando esa subasta inversa Porque eso es Un elemento Que va a ayudar muchísimo A la transparencia Y al proceso De modernización De compras Públicas En el Estado Dominicano Porque tú le estarías Introduciendo Lo que es la capacidad Que tiene el sector privado De sacarle provecho A un proceso de compra A las compras públicas Y están de acuerdo En las autoridades De que se haga así La propuesta de Pepín Está caminando Exactamente Exactamente Eso es extraordinario Él no es doctor En economía Ni siquiera El MBA lo hizo Es la vida Eso es la vida No, no, no Mira El mejor microeconomista Que yo he conocido En mi vida Se llama Pepín Corripio Yo lo conocí a él En una conversación Hace ya como Veinticinco años Y yo estaba hablando Del tema de competencia Y él se echa hacia atrás Y me mira Y me dice Pero todavía nosotros No tenemos eso aquí Y comienza a hacerme Una exposición Te estoy hablando De lo que posteriormente Es lo que se convirtió En la ley de competencia O sea que Fíjate La capacidad extraordinaria Que él tiene De analizar los mercados Entonces para mí El mejor microeconomista Que yo he visto Y mira Que yo he estudiado En varias universidades Aquí y en el extranjero Y te puedo asegurar Que yo nunca he visto Una capacidad Tan analítica como la de él Sí, eso me gusta Lo que tú dices De Pepín No por Pepín en sí Sino porque las sociedades Tienen una serie de íconos Tienen una serie De personajes Que son emblemáticos En distintos sectores Eso hablamos a veces De la conciencia crítica De la nación Que a nosotros Nos está faltando Esa conciencia crítica Que hable Que impire respeto Entonces es bueno Que tú lo plantees De esa manera Porque Yo confío En ese tipo de gente Eso es como Como un sello Una patente Aquí hablábamos En estos días De unos desalojos En el nuevo Domingo Sabio Y unos vivos Y una cosa Entonces Laura Costa Habló de lo que estaba pasando Y dijo No, no, no Yo creo en Laura Costa Claro, claro Sin conocer las interioridades Yo creo en Laura Costa Así es Una super profesional Sí, sí, sí Muy seria Honesta Y sumamente inteligente Por eso yo dije A la gente de Domingo Sabio No me ha preguntado Magistrado Lo dijo Laura Costa No es que es palabra divina Sino por la integridad De esa persona Así pasa con Pepín Cuando estuvo Pepín No hay manera De que nadie pueda ponerse A cuestionar A Punta Catalina Entonces Voy a la obra en sí Yo leo que es Con los estándares internacionales Que las últimas tecnologías El dominicano es caprichoso Yo a ti no te puedo venir Con subjetivismo Porque tú tienes Mucha escuela Matemáticas Entonces yo digo Bueno No le voy a decir Si le cae un rayo Pero me decía alguien Pero esa vaina está A la orilla del mar Ahorita viene un ciclón Porque por ahí Entran muchísimos ciclones Sí, sí, sí Yo te puedo asegurar Que está más lejos Que Itavo O sea Itavo Tú sabes dónde queda Sí, sí, sí Itavo queda pegadita Al mar también Entonces ¿Por qué tú la tienes Así una planta carbón Como Itavo Como Punta Catalina Porque tú no quieres Utilizar el agua dulce Entonces tú utilizas El agua de mar El agua de mar Para hacer el enfriamiento Del proceso de condensamiento Entonces Ese condensador Que va a estar utilizando Agua continuamente Es bueno que tú La utilices de mar Eso tú la traes de mar Tú la desmineralizas Y la operas Y no le va a partir un rayo Ahora fíjate Ya es otra cosa Acuérdate Lo siguiente Estamos suficientemente lejos Para que no llegue Un maremoto Segundo Tenemos una situación Donde le subimos 6 metros Al nivel del mar Y además Tenemos unos equipos Internamente Que en caso De que haya Una situación Así Como un rayo O una situación Que pueda provocar Un colapso De lo que es El sistema O una caída De la red Pudiéramos tener Inmediatamente La capacidad Y eso es una ventaja De Punta Catalina Que no la tienen Las otras plantas De bajar carga De forma inmediata Simplemente con un bypass No hay que apagar la planta Para bajar Porque simplemente Se desconecta La red que va Hacia el turbogenerador Se desconecta el vapor Y sale el vapor Hacia arriba Y de esa forma Entonces Inmediatamente Comienza a bajar carga Sin que haya que apagar la planta ¿Qué ventaja tiene? Que cuando vuelve otra vez El sistema Y se pone en marcha Entonces tú puedes Reconectar Y vuelve otra vez A subir carga Y tienes electricidad Inmediatamente Jaime Aristi Escudera Hay un tema Delicado Que tiene que ver Con las plantas La construcción De las plantas Y el caso Odebrecht ¿En qué ha terminado Esto? Hay una gran Presión Social Mediática De que sea Incluida Y se excita mucho Aquellas afirmaciones Del procurador ¿En qué está El tema Plantas Punta Catalina Caso Odebrecht? Bueno, eso se resolvió Con el informe De la comisión En el informe De la comisión Nosotros hicimos Ahí un análisis Muy profundo De lo que fue El proceso De adjudicación De licitación Adjudicación De la planta Ahí nosotros Incluso contratamos Una firma internacional Que hiciera De manera paralela Otro informe Y otra investigación Sin nosotros Intervenir en ella Y de forma conjunta Entonces presentamos Dos informes En el informe De la comisión Hay como anexo Ese informe De investigación Y sanción Que viene Porque imagino Que el sistema Judicial Tomará Sus decisiones En base A la investigación Del procurador No habrá sorpresas En ese sentido No, no hay sorpresas Con relación A la central Termoeléctrica Punta Catalina Lo que viene De noticias Son positivas Ya hubo El primer encendido Ahora nos estamos Preparando El acoplamiento De los grandes sistemas Para la sincronización Y a partir de ahí Generar electricidad Esa es la noticia Que viene de Punta Catalina Ay Maríti La opción Por el carbón Dicen teórico Que la tendencia Es al declive En otras actitudes Correcto Mira eso Es totalmente incorrecto El 40% De la energía Eléctrica A nivel mundial Se produce En base a carbón Hay países Como Polonia Que tienen el 80% China Que tiene entre el 70% Y el 80% Alemania Tiene el 40% Estados Unidos Entre el 30% Y el 35% Y seguirá siendo El principal La principal fuente De generación De electricidad El carbón Entre otras razones Por el fácil acceso Para la compra Porque lo del gas natural No ha funcionado tan bien Por la dificultad Eso es algo Que hay que destacar Pero Jaime Aristi Y Escudel Muchísimas gracias Ya tendremos otra invitación Al economista Jaime Aristi Escudel Para sacarle el jugo A este señor gobernador De las plantas de punta Catalina Terminamos aquí Vamos a una pausa Y continúa Enfoque material Estudiantes de la escuela Ramón Emilio Jiménez Están teniendo serios problemas Debido a que en las noches No hay manera de tener clases Por la nocturnidad Y los apagones Eso naturalmente Ha provocado Que reaccionen rápidamente Porque a falta de energía Falta de clases Daya Sena está ahí En vivo Para informarnos Con los comunitarios Daya buenos días Gracias Adi Ciertamente Los apagones Se han convertido En la orden del día En este liceo Ramón Emilio Jiménez Ubicado en el sector De los minas viejos Es que precisamente Aparte de esos apagones Son el impedimento De que se brinde La docencia Vamos a conversar Con una de las maestras De este plantel educativo Para que nos ofrezca Más detalles Sobre esos apagones Que se dan En horas nocturnas La comunidad Se ha visto Muy afectado Debido a la falta De luz Que hay Cada día más Aquí Según Los moradores Notamos Que nos dan Siete días De apagones Las 24 horas Del día Si nos la mandan Una hora O dos horas Nosotros como usuarios No podemos alcanzar Ni siquiera pasar la lista Entonces El centro Ha hecho Por donde Mejorar Esa situación Pero también Parece que tiene Un problema Eléctrico interno Y eso le ha impedido Desarrollar La actividad Educativa diaria ¿De cuántos estudiantes Más o menos Estamos hablando Que reciben docencia En la noche aquí? Doscientos y pico Doscientos estudiantes Más o menos Su nombre Leice Félix Ruiz Pero además Yo quería decir Que además De esa situación De los apagones Hay un problema Interno Aquí en el centro Con el mal manejo Del equipo De gestión Incluyendo El director Distrital Me tiene tres meses Sentada Allí en el distrito Junto con mi colega Siri Sin justificar La razón De por qué Me han puesto A disposición En el distrito En esta carta Que estamos presentando Ahora mismo Mi colega Siri Ha hecho Por donde Le devuelvan Su carga académica Y el equipo De gestión Se niega A devolvérsela Pero que Y que resulta Que a mí también ¿Qué sucede? Hemos planteado Lo siguiente Al director Distrital Le hemos dicho Es nuestro centro Tengo seis años Trabajando aquí ¿No verdad? En este centro Seis años Tengo mis estudiantes Tengo mis estudiantes Ahí Que estoy orgullosa De ellos Que tienen una actividad Y por eso estoy aquí Porque me llamaron Para esa actividad ¿No verdad? Pero que resulta Que ellos Lo han manejado Oye El director Me dice Que él es El jefe Y que él hace Lo que él quiere Eso me dijo El director Distrital Han abusado Porque somos mujeres Como mujeres Han abusado De nosotros Como maestra De 22 años Maestra de 22 años De ejercicio Y esa es la comunidad Que me conoce Que saben Como yo los he tratado Y le agradezco Estas palabras Le agradezco Estas palabras Porque mi nombre Ellos van a tener Que limpiarlo Sea como sea No van a abusar De mí Porque sea sola Yo tengo Una comunidad Que me conoce Muy bien Muchísimas gracias Perfecto maestra Usted continuaba Diciéndonos también De la problemática Con los apagones Si Es caótico Hace ya Como algunos Cinco meses Aproximadamente Que se va La Se lleva Se lleva la energía Eléctrica Desde la Cuatro de la tarde Hasta la Nueve de la noche Entonces Eso no es justo El Liceo Ramón Emilia Jiménez En la hora nocturna No imparte Docencia Durante ese Periodo de tiempo Que se Llevan La energía Eléctrica El hecho De que Dos o tres No paguen La luz La comunidad No debe pagar Ese Ese Yo digo que Eso es un crimen Es un desorden Institucional Y eso deben Corregirlo Ramón Antonio De óleo Perfecto Y usted cuéntenos Que le parece Esta problemática A los muchachos No recibir la docencia En la noche Exactamente Yo tengo un hijo Aquí de noche Que está estudiando Y la primera clase Todavía no la ha podido Coger Entonces están expuestos A perder el año Porque no hay clase Nunca hay luz La delincuencia Muchos apagones Entonces nosotros Queremos que las autoridades Tomen cartas En el asunto ¿Tu nombre? Ivana Bafrometa Muchísimas gracias Y ahí escuchaban ustedes Los reclamos De algunos de los padres Y también Maestros del Liceo Ramón Emilio Jiménez Ubicado en el sector De los Mina Viejo Ante esta larga tanda De apagones Que reciben Que impiden Precisamente La docencia Esa es la información Que tengo hasta el momento De esa forma Yo retornaré Con ustedes al estudio Muchísimas gracias Daya Estamos atentas Y atentos A esas situaciones Señores En un país En donde la basura Todavía es un tema Por resolver Pues de repente La sed se encuentra Con el agua Y eso hace match Uno espera que entonces De las respuestas Necesarias Y me refiero Al Plan Dominicana Limpia Pero cuando uno habla Del Plan Dominicana Limpia Es todavía Mucho más expansivo Quiero dar las gracias Por su visita temprano Aquí A nuestro sed Y a estar con nosotros Dispuesto a Responder todas las inquietudes Nuestras y de la gente A Domingo Contreras Buenos días Domingo Buenos días A ti Aris Y a los amigos Que nos están viendo Y escuchando Y bueno Poder intercambiar Porque la basura O los residuos sólidos Tienen una particularidad En que de alguna manera Todos somos responsables Aunque en el nivel De las autoridades O de los roles Que se reparten Para el manejo De los residuos Hay niveles diferentes De responsabilidad Pero un tema Que no es posible Abordarlo y resolverlo Sin una participación Plural de los actores Así mismo Sabes que hace un año Poco más de un año Cuando salió Dominicana Limpia Recibimos con Yo creo que Una sobreexpectativa Porque eso era Lo que se presentaba De hecho se presentó Un proyecto Muy ambicioso En un país En donde sabemos Que la basura Es un problema serio Se ha ido cumpliendo El cronograma Lo que pasa Que hay un tema Con la basura La basura No es posible Transformarla De la noche A la mañana Es un proceso Yo pienso que sí Yo pienso que por primera vez En su historia De alguna forma Porque quizá Hasta el momento Al nosotros ser Una sociedad Que se transformó De una sociedad rural A una sociedad urbana La característica De nuestros residuos No nos generaban Digamos El reto El desafío Que nos generan hoy Porque eran Fundamentalmente orgánicos Y siempre Habían animales Para comérselos Y lo que sobraban Se convertían En abono En humus Pero en la medida Que la composición De los residuos Ha ido cambiando La exigencia De generar Sistemas Para atender Los residuos No van exigiendo Otro rol Entonces ¿Qué pasó? Que el país Nunca estructuró Un plan Para manejar Los residuos Fíjate que Con excepción Quizá De Santo Domingo En su momento Los japoneses No donaron Duquesa Y Santiago Con el Con Rafael La Vega Hizo una intervención El resto del país Buscaron un lugar Abandonado Una Un reto De mina Y se iba tirando Ahí la basura Y se empujaba Cuando ya se volvía Un problema muy grande Pero nunca Se concibió Un plan Para la creación De un manejo Integral De los residuos Para transformar Los destinos finales Fíjate si eso Están así Que yo le pongo A la gente Un cuadro Sánchez En Samaná Están en Uno Manglares El destino final Increíble En Constanza Están a la orilla Del yaque Cuando llueve El agua La arrastra Y la termina Tirando al yaque En agua Están frente al mar Es para que uno Tenga Uno alquilate Como nosotros Fuimos Ubicando Los lugares Moca Está en el centro Del pueblo Porque estaba En la periferia Pero con el paso Del tiempo Se fue poblando El entorno Pero queda A la orilla De una Fuente de agua De hecho Cuando llueve Se va a una comunidad Que se llama Los López Y ya se convierte En un conflicto Fíjate que de pronto Nuestra ubicación De los destinos Finales Se hizo Pensado En una En otro momento Entonces Por primera vez Se ha creado Un equipo Que ha ido estudiando Caso por caso Que ha generado Una visión global Y que ya iniciamos A intervenir Oye esto Ahora que dices Que iniciamos A intervenir El principal desafío Que ustedes mismos Plantearon de manera Pública Fue cerrar Los vertederos Más críticos Estamos hablando De Asua Santiago Moca San Francisco De Macorís Puerto Plata Santo Domingo Oeste Villa Altagracia Y Verón El cronograma Que he visto Ha coincidido En anunciar Un cierre Un cierre técnico Pero no tenemos Cierres reales Ayúdanos A entender esto Mira ¿Qué es lo que ¿Qué pasa? ¿Qué representa Un cierre técnico? Que ya estamos Interviniendo Hoy estamos En Villa Altagracia Y estamos en Verón Y esperamos En lo que queda De noviembre Completar el calendario Puerto Plata Asua Santiago Y Moca En lo que queda De este año Y el año que viene Continuaremos Las intervenciones Un destino final En lo que nosotros Tenemos hoy Como lugar Tiene un pasivo Ambiental Hemos tirado La basura Y ahí hay Una contaminación Ambiental Para decirlo En un término Que la gente entiende Hay un montón De basura Acumulada Que a veces Incendian Tienen una serie De materiales Que no se van A descomponer En el corto plazo Y tienen un serio Problema de manejo Entonces El primer paso Es cómo Colocar apropiadamente Esta basura Para que generen El menor daño Posible al medio ambiente Cómo disminuir El impacto ambiental De esta contaminación Que hemos tirado Entonces Ese es el primer paso Que damos Entonces Se genera una cerda Se generan retros Se suben en camión Lo que se debió hacer antes Hay que hacer A eso es que ustedes Le llaman un cierre técnico Ese son tres pasos Que tiene el cierre técnico Ese es el primer paso Ok Segundo paso Tú tienes un día a día La basura no se para Tiene que recolectar la basura Y tiene que tener un lugar Para tirarla apropiadamente Porque no puede seguir tirándola Como la tiraba antes Porque ya tiene un costo Entonces Hay que generar una cerda Impermeabilizarla Generarle una laguna Delisiviado Que es para recoger El líquido Que genera la basura Que altamente contaminada Entonces es como si generáramos Las nuevas instalaciones Que va a llevar Un relleno sanitario Pero lo hacemos En el mismo lugar Porque ¿Y cómo pueden confluir Esas dos operaciones juntas? Porque es un vertedero Que sigue abierto Pero que al mismo tiempo Intenta reinventarse Es correcto Esa es parte del esfuerzo Que hacen los ingenieros Porque Y ahí voy Es que el tema De los residuos A veces la gente No lo entiende Es por eso Que es tan complejo Porque tú tienes Un día a día En lo que tú trasladas Porque el tercer paso Es diseñar Las nuevas instalaciones En lo que tú mantienes En lo que tú atacas El pasivo ambiental Mantiene la operación Desarrolla Las nuevas instalaciones Cada una de esas Operaciones De esas operaciones Será trasladada del lugar O sea El vertedero de Azua Ni el de Moca Ni el de San Francisco Ni el de Puerto Plata Santo Domingo Este No quedarán en su mismo lugar Serán movidos No Cada caso Es muy particular Te pongo el ejemplo Moca La idea es convertir El lugar actual Hacer el Clausurar La operación vieja Convertirlo en un parque Es decir Cerrarla Que después le echamos Una capa De tierra Y sembramos eso Para que eso quede verde Y desarrollar Unas instalaciones Que es una estación De transferencia Para que con unas Volquetas grandes Los residuos Se trasladen A otro lugar Pero en el caso De Azua Es diferente Ya Azua Se hace Se colocan Apropiadamente Los residuos anteriores Se genera La nueva celda Y en el mismo lugar Azua Se transforma En las nuevas instalaciones Y así cada caso Por eso digo Vamos a hablar De casos específicos Ahora que estamos en casos Hay uno que interesa A todos Y más porque nosotros Somos un país Que vive del turismo Hablemos del caso De Puerto Plata Porque es que Se vertedero Entrada Sabemos que hay Esfuerzos empeñados Y de todos Yo no sé Si mi especulación Sería real Pero me atrevo A pensar Que tal vez Sería el más costoso ¿Cuál es el ritmo Que lleva ahora mismo El caso de Puerto Plata? Mira, Puerto Plata Estamos Digamos en un buen momento El presidente de la república Aprobó 250 millones de pesos Para el caso de Puerto Plata Para Puerto Plata Que en el caso de Puerto Plata Vamos a hacer Los tres pasos Que estamos hablando Vamos a Vamos a Colocar apropiadamente Los residuos Que están ahí Para taparlo Y después poner Una capa vegetal Generar una celda Para manejar el día a día Y generar una nueva instalación ¿Y cuándo comienza eso? Porque una vez Se anuncia el cierre técnico Se supone que hay un cronograma Y que no deberíamos estar hablando De cierre técnico Un año después todavía O seis meses después ¿Cuánto es ese ritmo? Mira lo que pasa, Adis El cierre técnico Que es una decisión administrativa Del Ministerio de Medio Ambiente Habilita los órganos públicos Para los procesos de licitación Los términos Sacar los permisos ambientales Correspondientes Hacer todos los estudios Que corresponden Por eso Hay que entender Que la transformación De una estructura sanitaria De esta característica Colocándolo en un lugar adecuado Y un tema importante Manejando los costos operativos Porque no es solo Generar una nueva instalación Es generarla De la manera más apropiada De modo que los costos operativos Posteriores sean manejables Que es un tema del que hay que hablar Porque esta intervención Que estamos haciendo Es muy importante Para atacar un problema Pero De cara al futuro Los residuos no se van a parar Al contrario En una economía En una economía En expansión Y demográficamente creciendo Nosotros necesitamos Generar un sistema Que nuestro propósito es Que esto sea una industria Porque estos materiales Bien manejados Ubicados apropiadamente Nos darían para impulsar Una industria Que permita Aprovechar una parte De estos materiales Que no El peor De la decisión Es enterrarlo El peor La gente nos entienda El reciclaje Pero ese es otro tema Que yo te voy a preguntar De eso ahora Quiero caer ¿En qué tiempo Necesita Un vertedero Para que el cierre técnico Ya sea un proceso concluido? Por ejemplo Depende Depende del tamaño Por ejemplo Villa Altagracia Lo estamos terminando En cuatro meses Ok Verón Seis meses O de seis meses A ocho meses En el caso de Puerto Plata Pienso que estaremos En el mismo plazo Pero por ejemplo Uno como duquesa Probablemente se lleve dos años Es decir Depende la magnitud Porque es un trabajo De ingeniería complejo Que requiere tener Los cuidados del lugar Y va a depender Siempre del tamaño De la cantidad de residuos También de la característica De los suelos Donde se trabaja Hay lugares Por ejemplo En Villa Altagracia Había una mina En el mismo lugar Facilitó enormemente La operación Entonces En el caso de Verón Que es el que menos se menciona Pero es más grave Mucho más grave Que Puerto Plata Porque ¿En el de Verón Se arrastra a las playas turísticas Ahí en la basura? No, no No solo eso El humo de Verón Estaba entrando a Jarro Café Nosotros Hubo días que los turistas Hubo que sacarlos de la playa Y de la piscina Y guardarlos En el lugar No, no Realmente Yo que Yo Hemos hablado de este tema Pero mucha gente No aquilata La magnitud De cuál es la situación De los residuos En el país Lo que vimos en el malecón De Santo Domingo Con el impacto Que tuvimos Es a lo que estamos expuestos En todo el país Estamos sumamente vulnerables Esperamos que estas intervenciones Ayuden a fortalecer Y a dar una respuesta Pero hay que crear un sistema Esto no se puede quedar En una intervención Porque tiene que haber Una operación Que tiene que transformarse La mayoría de países Han transformado esto Este problema En una oportunidad Que es lo que esperamos Que pueda ocurrir Aquí en la República Dominicana Yo veo tres cosas Primero Esa intervención Que ustedes tienen En los vertederos Que están críticos Segundo La necesidad De que se eduque A la población Y tercero Que los desechos sólidos Entonces tomen un curso Al final Porque si no Entonces es invalejable Sabemos que ustedes Los tienen contemplados todos Pero veo muy flojo El asunto Del contacto de educación Con la comunidad La gente no está Teniendo pertenencia De este proceso Y al final Si el dominicano Si el usuario No utiliza La razón A la hora De botar basura A la hora De utilizar desechos Todo esto va a ser Una gran carga Para el Estado Que no va a terminar nunca ¿Cómo ustedes Están mirando Esa parte del monstruo? Mira Este año ha iniciado Y yo pienso Que va a ir Creciendo y fortaleciéndose Una etapa De educación Nosotros hemos iniciado En las escuelas Estamos en 100 territorios Del país Hemos comenzado A formar Los núcleos De reciclaje Con estudiantes Universitarios Que van a las comunidades Y con la junta De vecinos Y grupo Forman un grupo Para trabajar Crear un punto limpio Comenzar con la separación Comenzar a crear Esa dinámica Pero en la escuela La creación De los puntos limpios Para que los estudiantes Se involucren Y en los barrios Donde están los adultos Todo el tiempo Interactuando Por ejemplo Vimos también Por ejemplo El ayuntamiento Del distrito Comenzó a visitar Casa por casa También para educar En esa dirección Haber lo ha estado Haciendo en Santiago Pero no veo entonces Que Dominicana Limpia Como tal Se reúna con los alcaldes Y establezca un proyecto De educación No, es que De hecho O como lo contemplan Por ejemplo Mañana Para que tengamos claro Inicia La capacitación De todo el personal De barrido y limpieza De todos los ayuntamientos Se van a capacitar Porque lo estamos haciendo Sobre la base De los ayuntamientos Que están en el SISMAC Que es un sistema De monitoreo Hay unos 70 ayuntamientos Que van a iniciar primero Que abarcan unos 15 mil obreros Nosotros vamos a capacitar 15 mil obreros Se ha hecho un tutorial Se va a ir Ayuntamiento por ayuntamiento Para las medidas de seguridad De este personal Los sistemas de barrido Los instrumentos Cómo se hace Porque todo esto Y por eso le decía Que esto es un proceso Para Porque tú no Si la institución responsable No capacita A su personal Para que lo asuma Si educación Con los estudiantes Este proceso Que hemos iniciado Con los puntos limpios Y con los Que suministran El desayuno Ecolar Estamos trabajando Con Inavie Para que también Los que suministran Que son también En gran medida Empresas También asuman La responsabilidad De recuperar El material Por eso Es tan importante La responsabilidad Extendida Del productor Distribuidor Y comercializador Los roles Que se requieren Alrededor de esto Para que en un momento Nosotros miremos Que esto funciona Como un sistema Lo mismo Que opera Para distribuir Alimentos Productos Que tienen Fábrica Tienen camiones Que distribuyen Centro de distribución Centro de expendio Es la cadena A la reversa Como recuperar Esos envases Después de usado Creándole una cadena Que regresen De nuevo a la industria Para ser utilizado Domingo Porque el caso De tamboril Perse Ser un vertedero Tan contaminante No está en la lista De esas prioridades Tamboril está Entre la lista Tamboril está en la lista Tamboril Tamboril y Moca Se van juntos Porque tamboril Cuando se refieren Al de Moca También están arrastrando Tamboril Tamboril lo vamos a cerrar Y vamos a crear Una estación de transferencia Pero tamboril Lo están cerrando Desde enero Pero a diferencia Del pasado No se contaba Con los recursos Ni con el equipo técnico Para hacer una operación Que fuera correcta Porque se ha cerrado Un par de veces Se cierra Se empuja un poco La basura Porque El humo de tamboril Ha estado afectando La población Y tambien Unas oportunidades De expansión turística Que hay en esa zona Entonces Yo tengo inclusive Algunos amigos Que estan involucrados Y que Me han estado cuestionando Y cuando es Le dije Bueno Ahora es la oportunidad Pero porque hay que hacerlo De manera que esto ya Se construya Como un sistema Porque no hacemos nada Con cerrarlo Digamos Esporádicamente Y que meses después No enteramos Que hubo que aperturarlo Porque la operación Que sustituyó El cierre No funcionó Para la comunidad Porque hay que garantizar También Que la operación Del día a día Con los costos Que implica Puedan ser manejables Por el ayuntamiento Entonces Por eso le digo Que estamos Construyendo Y ahí voy Estamos capacitando El personal Y algo más importante El día 4 Se va a lanzar El Cismas Servicio Que es un sistema De indicadores Que se va a premiar Los ayuntamientos Con el fondo De cohesión Por el comportamiento Del barrido Separación En la fuente Reciclaje Manejo Del destino final Campaña educativa De los ayuntamientos Esos indicadores Van a comenzar A contar A ser parte De la dinámica De lo que haga Un ayuntamiento Para jugar su rol En el manejo integral De los residuos sólidos Por eso le digo Que se trata De montar un sistema Y por primera vez Se lo digo La República Dominicana Tiene un equipo De trabajo De ingenieros De destino final Y ya tiene Sus equipos También De intervención Equipos De maquinaria Especializada Que van a ir Permitiendo Ir desarrollando Esos cierres técnicos Y produciendo Nuevas infraestructuras Para el país Cuando nosotros Le hablamos a la gente Probablemente la gente No entiende Cómo todo esto Va también A significar un tiempo Para poderse materializar Porque hacen falta Muchos recursos Cuando uno habla Con un alcalde Que ha hablado Con muchísimos Algunos con los que Tengo una relación Especial Otra menos especial Pero cuando uno Se pone a hablar En llano Fuera de cámaras Algunos están Un poco desalentados Porque entienden Que esto necesita Demasiado dinero Y que cuando Llegue a hacerse Realidad para sus provincias Si ellos no están En esta lista De prioridades Habrá pasado mucho tiempo Cuando viene a ver Habrá pasado Inclusive su gestión ¿Dónde tú crees Que estará esto En dos años En cuatro años Porque cuando se Conversa con los alcaldes La realidad Del día a día En un municipio El problema Es el dinero No es solo el dinero El dinero es muy importante Está también La capacidad técnica Para manejarlo Aunque parezca mentira Si uno no calcula Bien Por ejemplo Los alcaldes Le traen muchísimos proyectos De gente que viene Del exterior La mayoría de esos proyectos Son irrealizables En el país Porque nosotros No tenemos una operación Financiera En los destinos finales Por eso es que Hemos estado planteando La ley Porque la ley Crea un fondo Que permite Una intervención Simultánea En todos los lugares Porque evidentemente Dominicana Limpia Tiene 500 millones De pesos Al año No puede intervenir Todos los lugares Al mismo tiempo Tiene que ir generando Un orden de prioridad Y pensamos Que la prioridad Primero Los polos turísticos Del país Segundo Las grandes ciudades Y tercero Iremos también Porque también Hay un elemento Aquí cada lugar No puede querer Tener un botadero Basura Tenemos que encontrar Lugares intermedios Para poder realizar Y ahí La misma ley Lo marca También tiene que haber Un pago De parte del ciudadano De la recolección De los residuos Porque aquí Solo el 8% De los ciudadanos Paga la recolección Y el transporte De los residuos Entonces Los alcaldes No pueden Con los camiones Que tienen Con el equipamiento Que tienen No pueden Realmente hacer Frente al reto Que tienen Entonces Yo pienso Que la ley Es la herramienta Que requiere hoy La República Dominicana Para contar Con un instrumento Que le permita Simultáneamente En el menor tiempo posible Hacer este cambio Sobre todo Lo que tiene que ver Con la infraestructura De los destinos finales Me están diciendo aquí Que debemos de terminar Te comprometo A la próxima visita Porque todavía Nos quedó pendiente Hablar si le crees A la privatización De la recogida Si ¿Cuál es tu perspectiva De las plantas recicladoras? Hay muchas cosas Todo esto es Comida diaria Porque el día a día Produce mucha basura Muchos desperdicios Y ese programa En el que estás Se dividen muchísimas cosas Nos faltó hablar De que ella aprende contigo Así que Vamos a poner la cita Para la próxima de una vez Domingo Y desearte un lindo lunes Gracias Gracias por estar con nosotros Continuamos señores En Enfoque Matinal Bien, bien Continuamos Con Enfoque Matinal Al cierre Dos pinceladas nada más Podrían ser temas De discusión Pero lo va a dejar A nivel de titulares Miguel Franjul Que es el vicepresidente Regional De la Sociedad Interamericana De Prensa CIP Que está seccionando En Salta Argentina En su informe Destaca Que por primera vez En el semestre Que transcurre La República Dominicana No reportó Agresiones Contra periodistas Ni atentados A la libertad De expresión Eso es importante Que lo diga Franjul No hubo agresiones Contra periodistas Ni atentados Contra libertad De expresión En el semestre Aunque llamó la atención Y los diarios Van a echar un pleito Sobre la ley de partido Y algunos artículos Que ellos consideran Limitan la libertad De expresión Y además Se meten En la publicidad De los medios De los medios Atención Atención Con ese informe Lo otro que quería Consignar A propósito Del debate este De la Biblia De la lectura De la Biblia En las escuelas Yo creo que Para darle forma A la discusión Debe irse A la ley Eso es lo primero Que hay que hacer Lo que dice la ley Tanto la 4400 Que es la que produce El debate Como la ley general De educación Yo aprendí De uno De mis maestros Del periodismo Aníbal Lecatro Maestro en las redacciones De los periódicos Que hay una regla De oro del periodismo Que es escuchar Las dos versiones Pero además Cuando hay debate Hay que ir A la fuente Nutricia De la noticia En este caso Es la ley Son las legislaciones Eso es lo primero Que hay que leerse Si a usted le ponen Un trabajo De una entidad Gubernamental Lo primero Que usted tiene que ir Es al estatuto Orgánico De esa institución Entonces La ley 4400 Origen de este debate Da la opción Al padre Del estudiante A los padres Del estudiante A escoger O católica O evangélica No me gusta eso Que es El episcopado Y el code Que van a decidir No Pero usted tiene Su opción Y una tercera opción Es Usted Plantear Que no quiere Ninguna materia De esa De religión Y que quede Exceptuado Puede optar Por la excepción Que no le den Religión Entonces reitero No solamente Que se sea católico O que se sea evangélico Yo puedo ser islamista Y decir No quiero clase de religión Entonces por ahí Hay que comenzar La discusión Claro Eso tiene muchas Otras aristas Que probablemente En una próxima oportunidad La retomemos Porque no me gustó La manera como Luis Abinader Y como algunos diputados Del PRM Han desautorizado A Faride Raful Yo quiero solidarizarme Con la actitud Que ha tomado Faride Y criticar A sus compañeros De partido Que le han sacado Los pies De mala manera Incluso le dijo Un diputado Que contrario A lo que ellos piensan Deben leer la biblia En las sesiones De los diputados Ahí termino Bueno Reiterar el saludo A Faride Raful La coherencia En la coherencia Está el éxito Temprano O tarde Pero de eso se trata La discusión Va a seguir Esas son Hay expresiones De legisladores Que uno Es más que evidente Que quieren Estar En buenas Con la iglesia Por el poder Que tiene Pero bueno Lo importante aquí Es el debate De ideas Y el respetor Antes de irnos Recomendar Un trabajo De Janés y Espinal En el Caribe Sobre la reunión Del comité central Del PLD Ustedes saben Que el PLD Ha llegado Al momento terrible Donde las Querellas internas Del PLD Lamentablemente Son querellas Del país Entonces Habrá una reunión Del comité central Para determinar Esto de las primarias Abiertas O cerradas Pero hay un Cocorícamo Terrible Ahí está el problema La posibilidad De conocer Una resolución Donde se Daría la orden A los legisladores Del PLD De modificar La constitución Eso va a ser El viernes Tenemos que irnos Este es un buen Tema Para desarrollarlo Mañana Pero estaremos Atentos Estaremos atentos Segan con los bríos Que apenas es lunes Bueno Se acabó lo que se daba Señores Enfoque matindal Mañana a las 7 Tempranito Tempranito Con muchas cosas Importantes Incluyendo esa De la reunión Del sábado Del comité central Del PLD Nos vemos mañana Del sábado Del sábado Del sábado Del sábado Del sábado